El espacio para los personajes más influyentes de nuestra región y el resto del mundo. Ventana para las revelaciones, denuncias e investigaciones que generan opinión. La mesa que durante 14 años ha recibido a los protagonistas de la noticia, a los políticos más influyentes, a los grandes pensadores del mundo para debatir y analizar las decisiones que afectan nuestras realidades. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Martes a viernes por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Disminución del millonario gasto público del gobierno de los Estados Unidos centra el debate político y la atención en la potencia norteamericana. Y ustedes saben que si el Congreso no puede juntarse y planear las finanzas de nuestra nación para el largo plazo, entonces en algún momento los trabajos y la economía va a estar en riesgo. Si el Congreso no llega a un acuerdo este viernes, entrarán en vigor recortes por más de 85 mil millones de dólares. Es tiempo de enfocarse en el problema real en Washington que es el gasto. El presidente Barack Obama asegura que la fuerte limitación presupuestal generará desempleo y debilitará la economía y la capacidad militar de los Estados Unidos. Pondrá en peligro nuestra disponibilidad militar. Afectará la creación de trabajos, la educación, la energía, la investigación médica. Hoy en la noche, hablan los protagonistas de la noticia. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el congresista demócrata de origen cubano, Joey García, explica por qué pese a la crisis económica que amenaza a Estados Unidos, su colectividad se opone a que sea reducido el gasto. Desde los estudios de NTN24 en Washington, la reconocida estratega republicana, Maricruz Magowan, asegura que el debate es más económico que político, que el déficit fiscal debe ser disminuido y que por esta razón, el gobierno de Barack Obama está obligado a reducir el gasto. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la incapacidad política de la Casa Blanca y del Congreso de los Estados Unidos que desde agosto de 2011 no ha podido llegar a un acuerdo que reduzca el déficit fiscal de manera gradual sin tener que disminuir el gasto que utilizará el gobierno en los próximos 10 años para financiar los programas federales. El punto clave, la falta de consenso entre republicanos y demócratas podría poner a la potencia norteamericana a portas de una crisis económica. Salvo que ambas colectividades logren llegar a un acuerdo antes de este viernes, el presidente Barack Obama está obligado a realizar este año un recorte en el gasto de 85 mil millones de dólares. Estos recortes tan duros incluyen programas como el Medicare, pero si nosotros estamos dispuestos a comprometernos, entonces ¿por qué no existe por parte de los republicanos el mismo compromiso? Esa es la democracia y eso es lo que necesita el país. Los republicanos hemos aprobado dos veces leyes para reemplazar estos recortes. Ahora le toca al presidente y a los demócratas en el Senado proponer un plan para evitar que estas reducciones entren en vigor. La noticia, liderados por el presidente Barack Obama, los demócratas se oponen al drástico recorte como solución al déficit fiscal. En términos dantescos aseguran, entre otros aspectos, que la disminución del gasto federal pondría en riesgo la capacidad de defensa de los Estados Unidos y que la economía del país perdería cerca de 750 mil puestos de trabajo al final de este año. No tenemos que perder un millón, millón y medio, dos millones de trabajos. De hecho, no hay forma en que podamos permitirlo en este momento. Estas reducciones harían el déficit mayor. Implementar los recortes provocará que el déficit sea mayor. Estos recortes son reales y serán dolorosos. Son una forma irresponsable de resolver lo del déficit presupuestario. Espero que en los próximos días podamos lograr esta reducción de una forma más responsable y balanceada. La noticia, el escenario de ingobernabilidad que podría estar enfrentando en el Congreso el presidente Barack Obama. Temas como la financiación del gobierno federal, el límite de la deuda pública y el nivel de impuestos que deben pagar los ciudadanos mantienen divididos y lejos de un acuerdo a republicanos y a demócratas en la Cámara de Representantes. El Congreso de los Estados Unidos será, de nuevo, el escenario para la tensión política entre republicanos y demócratas. Y, de nuevo, el tema serán los recortes del gasto público. ¿Qué significa el recorte? Durante la primera administración de Obama fueron acordados unos recortes del gasto que iban a entrar en vigencia a partir del 1 de enero de este año, como parte del compromiso para obtener un endeudamiento por 2.1 billones de dólares. La Casa Blanca logró en el Congreso una extensión del plazo hasta el 1 de marzo. Si no hay un nuevo acuerdo, habrá un recorte automático hasta por 85 mil millones de dólares, el primero en una década, hasta completar un recorte total de un billón de dólares. El gobierno estima que ese dinero reduciría hasta en un 10% todos los programas gubernamentales. Los recortes comenzarían un mes después. ¿Qué es el abismo fiscal? De no existir un acuerdo en el Congreso sobre el recorte presupuestal, los Estados Unidos quedarían abocados a un abismo fiscal, es decir, un aumento de los impuestos sumado a un recorte en el gasto público. El aumento de los impuestos provendría del fin de las exenciones tributarias autorizadas cuando George W. Bush era presidente. La medida impactaría a los hogares que tendrían los mismos ingresos, pero pagarían más impuestos. Por ejemplo, una familia con ingresos anuales entre 40 mil y 68 mil dólares podría hasta pagar 2 mil dólares más al año si no se prorrogan las exenciones, según Tax Policy Center. Se trata de un hecho que llevaría a una contracción de la economía, pues los hogares tendrían menos dinero para consumir. Analistas económicos incluso hablan de recesión. El presidente es partidario de evitar el recorte presupuestal y autorizar un aumento de los impuestos a los más ricos como medida para componer la economía. Barack Obama advirtió que los recortes tendrían un fuerte impacto en el presupuesto de defensa, hecho que describe la delicada situación hasta el punto de impactar al ejército más poderoso del mundo. Obama también advirtió sobre el impacto de estas medidas en el empleo. Las familias se están preparando para despidos masivos, las familias se están preparando para recortar sus gastos y entre más duren estos recortes, mayor será el daño. ¿Qué quieren los republicanos? La oposición a Barack Obama busca mantener las exenciones de impuestos y que la Casa Blanca acepte la reducción presupuestal en programas sociales. Una propuesta en este sentido atacaría el Medicaid y el Medicare, dos de los logros de Obama en su primer mandato en la Casa Blanca. Los estadounidenses saben que si el presidente obtiene más dinero lo va a gastar. El hecho es que él ya tuvo su parte en los impuestos. Es tiempo de enfocarse en el problema real aquí en Washington que es el gasto. El acuerdo puede llegar a concretarse en cualquier momento. La fecha límite es el primero de marzo. Tan solo restan menos de 48 horas.